El patriarcado es un juez, que nos usa por nacer. Somos un programa de carácter regional en Chile, hecho en la Araucanía y realizado por Ciudad Pro en conjunto con Restaura Corporación, que busca informar, analizar, desmitificar, reconstruir y poner sobre la mesa aquellas cuestiones vinculadas a la igualdad y equidad de género. Somos María Pilar y Valeria y esto es Igualdad de Género en la Araucanía. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo capítulo de Igualdad de Género en la Araucanía. Hola a todos, hoy día vamos a hablar de mujer, vamos a hablar de pueblos originarios y también vamos a hablar de feminismo en este capítulo que hemos denominado Descolonización del Género. Para partir, les invito a ver un video pequeño que nos va a permitir conocer y reconocer a una de las mujeres icónicas de la lucha de la descolonización en el territorio mapuche. Soy la machi Francisca Linconao, de Chile, de Temuco, de la comunidad Padre de la Casa y mi comunidad se llama Pedro Linconao II, mi lugar se llama Rawe. Yo soy una persona, soy una machi y me dio el don de 16 años, planté mi rewe en mi casa, en mi loft, a donde vivo, a donde nací y ahí estoy. Y yo me dieron el don para sanación, para sanar a la gente, para ayudar a la gente que está enfermo, la que tiene problemas. El año 2008 demandé a un latifundita por un cerro, por un lagüen, que ellos voltearon todos los guayes nativos, voltearon todos los árboles medicinales, a donde yo sacaba los remedios medicinales siempre, y toda la gente cuando se enferman, cuando van a hacer machitún, allá van a buscar remedio, porque había muchos remedios. Y en la corte operación, los jueces fueron a favor mío, que yo tenía toda la razón a demandar a ese señor, porque lo que estaba haciendo es incorrecto, que no podía terminar con los remedios medicinales, habiendo machi, habiendo mapuche al lado colindante del terreno de ellos, con la comunidad Pedro Linconao. Bueno, en el video que acabamos de ver, visualizamos a una mujer que ha sido una figura importantísima en los últimos años, dentro no solamente de la Araucanía, sino que también a nivel nacional. Hablamos de la machi Francisca Linconao, que se ha convertido también en un ícono de la lucha mapuche, dentro del territorio. La machi Francisca, como para ir contextualizando un poco, en el 2013 fue acusada de asesinato, y desde ahí ha iniciado una lucha incansable, alegando su inocencia, y siendo absuelta en el 2018, junto con otros tres comuneros más de los cargos que se le imputaron. Desde ahí también el pueblo mapuche ha empezado, o ha fortalecido esta reivindicación de las vulneraciones que han sufrido desde hace más de 500 años. Un aspecto muy importante es que en el año 2008, la Defensoría Indígena puso un recurso de protección ante la tala ilegal de los bosques chilenos, que perjudicaban de cierta forma la siembra y el cultivo de las hierbas medicinales y ancestrales que el pueblo mapuche utiliza. Pero también la machi ha sido un ícono por convertirse en la primera líder indígena en constatar y denunciar ante los tribunales chilenos las graves vulneraciones al convenio 169 de la OIT de los pueblos indígenas y tribales. Y eso ha permitido que se vayan reivindicando y se vayan visibilizando los derechos humanos de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche ante comisiones internacionales de derechos. Pero en este contexto, la machi Francisca Pilar y para los amigos y las amigas que están viéndonos ahora, no ha sido solamente la única figura dentro del territorio. Han habido otras mujeres que también han realizado una lucha incansable por reivindicar derechos, por reivindicar el territorio y la lucha de los pueblos mapuches. Tenemos en la memoria a la Lamien Lorenza Cayuán, que fue obligada a dar a luz, encadenada de pies en Concepción, o también la figura de Macarena Valdés, que fue asesinada por defender su territorio. Así es, pero ustedes se preguntarán qué tiene que ver la lucha del pueblo mapuche o de un pueblo originario con el feminismo o con la mujer. La verdad es que el feminismo se va instalando en los distintos territorios y adaptándose a los distintos contextos. No es lo mismo ser una mujer chilena, una mujer europea, norteamericana, que una mujer mapuche que vive en un territorio en particular. Esta lucha no es irrestricta del pueblo mapuche. se ha dado en toda América Latina, en toda América en general, y es la voz de una activista indígena peruana. Ella es Tarsila Rivera Sea. Ella es fundadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Ella reivindica particularmente la relevancia de la plataforma de Beijing. Bien, que fue un encuentro a nivel mundial en ese país de mujeres donde se hicieron parte 189 estados y donde participaron 17.000 mujeres. Y por primera vez, a partir de ese momento, se hicieron mesas de mujeres rurales, de mujeres de pueblos originarios que pusieron sobre la mesa también sus necesidades particulares del territorio. Ella manifiesta que desde ese momento recién empezaron a hablar de las necesidades y de los derechos individuales y comunitarios. No le podemos pedir a un pueblo originario que tiene una cosmovisión, ¿cierto? No entendiendo como la hegemónica que parte del individualismo. Cuando un feminismo eurocéntrico como Simón de Buvair o cuantas otras exponentes que son nuestros referentes iniciales, ¿cierto? Exponen desde las necesidades de ser mujer particular, individual. Sin embargo, estas mujeres no pueden comprenderse de un ser individual porque ellas viven y sienten en comunidad. Entonces, a partir de eso surge una nueva conceptualización del feminismo que es el feminismo comunitario o la descolonización del género. Es bien interesante este contexto porque estamos acostumbrados, que también nos enseñó el método científico, ¿cierto? A sectorizar. Vamos a dividir para comprender este fenómeno en particular. Y desde ahí nos han dividido en que si somos mujeres, si somos pobres, si somos indígenas, si somos seres sexuales. Y la verdad es que somos uno. Exacto. Somos mujeres y somos seres sexuales, somos seres políticos en uno. Entonces, a partir de eso existe, ustedes deben entender también, que existen los estudios del género. Es decir, el feminismo se entiende desde la calle, nace desde la sociedad de la violencia, a partir de las mujeres, ¿cierto? Desde la vivencia. Pero también las teóricas, las filósofas llevaron esto a estudios. Y cómo poder comprender los distintos lenguajes. Dentro de esos estudios nace una teoría que es también parte, más que nada, desde el feminismo negro, que es bien parecido o homologable a lo que tiene que ver con los pueblos originarios, porque ellos tienen necesidades diferentes a partir de la colonización. Y es la teoría de la interseccionalidad, ¿ya? Nosotros hasta ahora, desde la política pública, desde la academia, hemos entendido el género como una categoría en sí misma, una categoría sola, ¿cierto? Si eres hombre o eres mujer. Sin embargo, desde la teoría de la interseccionalidad, se comprende el género como una categoría no en sí misma, sino unida a otras categorías. Entendiendo particularmente la primera, que es la del género, ¿cierto? Que es la división entre ser hombre y mujer. La segunda, que tiene que ver con el pueblo originario, en este caso, de nuestro territorio, es si eres mapuche o no eres mapuche. Y la tercera tiene que ver con el territorio en particular, si eres rural, si eres urbano, donde vives. Entonces, a partir de esa conceptualización, las mujeres de este territorio, la mujer mapuche, ¿cierto? Ha llevado su lucha, su demanda, y la forma de ver las demandas del feminismo desde el territorio y desde lo comunitario. Y mira, la bajada interesante, porque si lo llevamos a nuestro país, encontramos, Pilar, un instrumento que ha sido ícono de las caracterizaciones en Chile, que es la encuesta CACEN, encuesta de caracterización socioeconómica nacional. Y precisamente en el año 2015, esta encuesta realiza un análisis comparativo de la mujer mapuche en la región de la Araucanía. ¿Ya? Y lo divide o compara analíticamente desde ciertos parámetros, lo que son los ingresos, lo que es también la pobreza multidimensional, y además, como un tercer elemento, la escolaridad. Y vamos a reseñar muy brevemente para que vayamos contextualizando en cuanto a lo cuantitativo, a los números. ¿Ya? Me parece súper bien bajarlo de esa manera, porque hay quienes por ahí que pueden decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Exacto. Y nos va a servir para ir visualizando ciertas diferencias. En cuanto a los ingresos, mira. La mujer, en cuanto a ingresos, la mujer mapuche que vive en sector rural, y mira cómo vamos conectando las otras categorizaciones que tú mencionas anteriormente. La mujer mapuche que vive en sector rural percibe un ingreso mensual de 199.000 pesos. Recordar que estamos en el año 2015, contextualizando. Sin embargo, la misma mujer mapuche, pero que vive en sector urbano, percibe un ingreso mensual de 292.000 pesos. Y hay una diferencia entre la zona. Así es. Y ahora, la mujer que no es mapuche y que vive en zona rural, gana o percibe un ingreso mensual de 297.000 pesos. O sea, me parece súper relevante ese dato, pensar que una mujer que vive en el mismo territorio, por el solo hecho de no ser mapuche, existe una diferencia sustancial. Y que en ese tiempo, en el 2015, ninguno de estos tres ingresos que hemos mencionado, iguala al ingreso mínimo percibido por el gobierno. En esa época. En esa época. Y hablar de que estamos hablando de la CACEN del 2015, porque fue el último estudio. La verdad es que tampoco hay estudios tan decidores y tan actualizados hasta el día de hoy. Entonces, la convierte en una herramienta súper interesante y única en nuestro país. Vamos ahora al siguiente criterio de pobreza multidimensional. Para la CACEN, la pobreza multidimensional es medir la precariedad de la persona en distintos ámbitos de su vida. Salud, educación, vivienda, trabajo, ingresos, etc. Y para este criterio de mujer mapuche de la Araucanía, dice que la mujer que es mapuche tiene aproximadamente un 37, o vive o experimenta la pobreza en un 37,1%. O sea, la mujer mapuche es más pobre en un 37,1%. Sin embargo, la mujer que no es mapuche tiene un índice de pobreza de solo el 18%. O sea, es casi la mitad. Y ahí volvemos nuevamente al cuestionamiento. O sea, ¿eres mapuche, mujer? Bueno, por aquí vas. Eres mujer, pero no mapuche. Vas a tener ciertos privilegios más o vas a vivenciar otras experiencias más enriquecedoras. Y ahora, en el último criterio de escolaridad, hace también la bajada. La mujer mapuche que vive en zonas urbanas, el 50% de estas mujeres que viven en zonas urbanas han llegado a cuarto año medio o a cursos inferiores. Estamos en mujer mapuche urbana. Sin embargo, la mujer mapuche que vive en sector rural también presenta un 50% de ellas que han llegado solamente a octavo año básico o niveles más bajos, cursos más anteriores. Ahora, si hacemos la diferencia con las mujeres que no son mapuches y que viven en sectores urbanos, también encontramos un 50% de ellas que alcanzó el cuarto año medio. Sí. Bueno, muy interesante esta cifra porque nos permite indagar en el concepto de descolonización. O sea, todavía hay un sesgo súper importante que tiene que ver con la colonización inicialmente y con el hombre colonizador. Entonces, en este país, en este territorio en particular, Araucanía, Chile, ser mujer es un factor de discriminación, ¿cierto? Y de violencia estructural. Pero si eres mujer, eres mapuche, rural y eres pobre, tienes un triple factor que aumenta esa desigualdad social. Y a eso nosotros llamamos violencia estructural. Exacto. Que es una violencia diferente a la que viven otras mujeres que no son parte de este territorio, en este contexto. Por eso también hay una poeta mapuche que se llama Daniela Catrileo. Ella es profesora de filosofía y ha salido muy fuerte también en los medios de comunicación y manifiesta que el feminismo no necesariamente está salvando a todas las mujeres. Precisamente porque hay realidades que no se ven. Bueno, Pilar, para hablar de este tema y profundizar un poco más, tenemos una invitada que es voz de estas desigualdades también. Ella pertenece a la Asamblea de Mujeres del Bulumapo. Así que vamos a hacer un breve corto y volvemos con nuestra entrevistada. Ya de vuelta en nuestro programa de hoy con nuestra invitada. Ella es mujer mapuche de la Araucanía. Ella es Erika Ñanco, mejor conocida como La Coca. Además de ser mujer representante del pueblo mapuche, es estudiante de agronomía en la Universidad de la Frontera en Temuco y fue representante o vocera de la Asamblea de las Mujeres del Bulumapo para el bullado 8M. Muy bienvenida, Coca, a nuestro estudio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Coca, mira, para partir. Ya sabemos y tenemos muy interiorizado que el feminismo busca o conjuga estos conceptos de igualdad y también de equidad entre hombres y mujeres. Pero también hemos ido descubriendo que el feminismo se va adaptando a los territorios. Y esa es como un poco la temática que hemos ido desarrollando en el capítulo de hoy. Y quisiéramos partir con la siguiente pregunta. ¿Cómo se conjuga desde este feminismo indígena estos conceptos, feminismo y pueblo originario? Bueno, principalmente existe también como un choque de ideas, por así decir, entre los conceptos cuando vienen muy de afuera. Acá quizás habemos muchas mujeres mapuche que nos podemos catalogar como feministas y que podemos también llevar esa ideología como una bandera de lucha, por así decir, por la reivindicación de derechos que ya se conocen, que sabemos que no es una lucha que se venga dando ahora solamente, sino que viene desde hace muchos años atrás, empezando por la Revolución Francesa. Pero también nosotros nos damos cuenta que acá en la interna también tenemos conflictos que nos llevan a tomar otro rol también. Entonces, no sé si se puede conjugar el feminismo con el pueblo mapuche en sí como concepto, porque el pueblo mapuche, nuestro pueblo, lleva también una lucha que es ancestral, que es la reivindicación territorial y la reivindicación de derechos que vienen desde hace mucho tiempo, antes de que apareciera esta ola feminista tanto en Chile como en el mundo, por así decir. Nuestra lucha viene hace más de 500 años, que viene cuando llegó la colonización, cuando llegaron los colonos, Cristóbal Colón a América, y con ello el genocidio que vino por consiguiente. Pero aún así también nosotras vemos que como mujeres tenemos situaciones particulares dentro de nuestras comunidades que también tenemos que abordar. Entonces, la conjugación terminológica, por así decir, no sé si existirá realmente, sino es lo que una quiere entregar o cómo una lo pueda adaptar mejor hacia su estilo de vida o hacia las demandas que una misma ha venido luchando desde hace mucho tiempo. Porque yo antes de ser o de considerarme feminista viví en mi love, en mi campo, crecí en una familia con la espiritualidad mapuche súper arraigada, y antes de considerarme feminista también pasé por un proceso en el cual cuestionaba mucho el feminismo europeo, el feminismo blanco, que mayormente conocemos. ¿Cuáles son esos cuestionamientos particulares que no es un cuestionamiento personal tuyo particularmente, sino que también de las mujeres que se consideran feministas dentro del contexto mapuche? ¿Cuáles son las diferencias, pero también cuáles vendrían siendo un poco los puntos confluyentes de estos feminismos? Bueno, principalmente es como el hecho de que algo venga de afuera, y ver que en realidad todo lo de afuera es como lo considerado verdadero o lo real. Entonces una también tiene como un cierto sesgo hacia eso, porque una piensa, ya, está bien, hay que luchar por derechos nuestros de mujeres, pero también hay que considerar otro tipo de trabajos que están siendo en este momento ocupados principalmente por mujeres indígenas, que son, por ejemplo, la precarización de los trabajos domésticos, o mujeres dueñas de casa, o mujeres que están de nanas, por así decir, en casas patronales, de mujeres que también pueden ser feministas. Entonces yo me cuestionaba mucho eso. No puedo ser feminista si en realidad las feministas que yo conozco, las que veo desde afuera, son puras mujeres que tienen su vida resuelta económicamente, y por ende también le pagan a otra mujer para que esté ahí lavándole los platos o cuidando de sus niños. Entonces para mí al menos era como, ¿cómo voy a ser ese tipo de feminista? Como contradictorio. Claro, no puedo ser yo ese tipo de feminista si vengo del campo, vengo de una vida más o menos precarizada también. He tenido la suerte de que no han tenido otras mujeres en el campo que han podido acceder, por ejemplo, a la educación universitaria, y ver otras realidades que en realidad cuando uno viene desde esos espacios también es como súper, casi inalcanzable. Entonces es como eso, saber que en realidad el feminismo blanco, eurocentrista que se vino a instalar en nuestros territorios también viene a ser una forma de colonización. Así como el machismo lo es, que está realmente inserto en las comunidades, también tenemos que cuestionar qué tipo de feminismo es el que nosotras queremos levantar. Y si es que nos queremos considerar feministas o no, porque también el hecho de hablar del concepto feminismo ya es hablar de un concepto de afuera. Entonces puede que muchas ñañas, muchas mujeres mapuches no se sientan catalogadas con el concepto de feminismo porque también pueden tener sus resquemores o qué sé yo, pero eso no significa que ellas no estén de acuerdo con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y ahí parte harto lo que tú mencionabas anteriormente, el hecho de cómo cada una de nosotras le entrega un significado a este cuestionamiento, a estas experiencias de vida que hemos estado visualizando, que hemos estado repensando, ¿verdad? Ahora, Coca, desde toda esta concepción, ¿cómo nace la Asamblea de Mujeres del Gulumapu? ¿Qué tú también representas junto con tus compañeras? Bueno, la Asamblea partió el año pasado, el 2018, en el marco de las movilizaciones feministas que se estaban llevando en las casas de estudio a nivel nacional. Entonces, acá en Temuco, la UFRO, la Católica, fueron universidades que no se quedaron atrás en cuanto a las demandas que se estaban pidiendo por mejoras en educación no sexista, en distintos casos que habían sucedido a la interna de distintas universidades, de acoso, de abuso, de abuso de poder, por ejemplo, por parte de profesores hacia compañeras. Y todas esas situaciones, obviamente, nosotras también nos atrevimos a denunciarlas. También levantamos movilizaciones a la interna de las universidades. Y en una de estas, como asambleas que se empezaron a convocar, sale la idea de convocar a más mujeres que sean por fuera del ámbito universitario. Entonces, se convoca una primera asamblea abierta donde llegaron muchas mujeres y se toma la decisión de levantar como una red de apoyo desde afuera hacia adentro, de las mujeres que estaban participando por fuera hacia las demandas que llevábamos nosotras como la interna de la universidad. Entonces, con el tiempo, con el paso del tiempo, empezamos a cambiar también el eje de la asamblea en sí, porque obviamente sabíamos que las movilizaciones estudiantiles iban a durar lo que duran las movilizaciones estudiantiles. Y se iba a acabar ahí. Entonces, no podíamos permitir que las demandas que nosotros teníamos como territorio se quedasen solamente en la demanda estudiantil, que era principalmente exigir un protocolo de género para poder tener sanciones administrativas hacia los distintos casos de acoso y de abuso. Entonces, notamos también que dentro de nuestro territorio hay otras aristas que se tienen que levantar y que son casos no aislados, que yo me imagino que en todos los territorios debe ir partiendo esto, pero surge como la necesidad de generar una organización, un espacio de organización donde se levantasen temáticas territoriales, donde nosotras pudiésemos abarcar cosas que fuesen desde acá, denunciarlas, tratar de hacer algo, obviamente proponer y que se fuera del ámbito estudiantil, porque igual es real que uno viene a ser estudiante en una etapa de su vida, pero no toda la vida. Exacto. Entonces, después nosotras salimos de la universidad y nos dedicamos al ámbito laboral, qué sé yo, y también nos afectan otras cosas que por ser mujeres nos van a afectar igual toda la vida, entonces no podíamos dejar que nuestras demandas se quedasen solamente en el ámbito estudiantil y de ahí surge la Asamblea de Mujeres del Gulumapu. Y el nombre también fue un tema, porque primero le habíamos puesto la Asamblea de Mujeres de Walmapu, considerando como Walmapu el concepto que se tiene y que erróneamente también existe como una, ¿cómo se diría? No sé cuál es la palabra que podría usar, pero mucha gente tiende a confundir Walmapu con Temuco. Mucha gente tiende a decir, voy a Walmapu, por ejemplo, si vienen de Santiago o de otro lado, voy a viajar a Walmapu y hablan cuando vienen a la región o cuando vienen a Temuco específicamente. Y en realidad nosotros notamos que eso no es correcto, porque Walmapu, cuando nosotras hablamos de Walmapu, el Walmapu para nuestro pueblo es todo el universo terrestre. Política y geográficamente los mapuches nos ubicábamos hace años atrás entre lo que se ubica hoy día como Chile y Argentina. Y claro, era como el territorio que nosotros conocíamos y eso era Walmapu. Divido por la cordillera. Exactamente. Hacia el lado este de la cordillera, o sea, lo que hoy día se conoce como Argentina era el lado Puelche, que es Puelmapu y hacia este lado que es lo que hoy día conocemos como Chile era Gulumapu. Entonces nosotros dijimos pucha, ya no podemos, no sabemos cómo se llamaba Temuco antes de ser Temuco. Exacto. Ni siquiera sabemos si existía Temuco porque obviamente había en otras formas. Claro, yo tampoco tengo 500 años como para saber si se llamaba o no Temuco. pero igual notamos que era erróneo reducir tanto el espacio mapuche de Walmapu que son dos países, dos estados que están en pugna que también hay la MNAN que están en el otro lado dando una lucha contra transnacionales más o menos similar a la de acá como las forestales y notamos que era más correcto tratar de abarcar el espacio que nosotros conocemos como Chile hoy día con el concepto de Gulumapu. Que claro, no es Temuco en sí no es tampoco Temuco pero sí es más representativo porque es una parte de todo el territorio de Gualmapu. Exacto. Entonces quisimos tratar de reivindicar también un poco los conceptos que igual todo parte por el lenguaje entonces si nosotros estamos reduciendo Gualmapu solamente a una ciudad es también no reivindicar nuestras propias demandas que tenemos como pueblo mapuche y como mujeres de este territorio. De este territorio en particular. Me parece súper interesante esta propuesta que ustedes están realizando ustedes están súper posicionadas también dentro del territorio regional de Chile digamos del Estado chileno ha tenido mucha visibilización y las felicito por eso creo que es un gran trabajo y de gran aliento de largo aliento. También me parece súper interesante lo que estaba refiriendo hace un momento cuando tú dices ¿cómo me voy a considerar feminista si la mayor parte de los trabajos que desarrollan las mujeres mapuche de la ruralidad antes que tú llegaras estuvimos compartiendo algunas cifras que tenían que ver con la educación que tenían que ver con lo político cultural laboral y efectivamente es difícil ser feminista cuando trabajas de enana cuando cuidas los hijos de otra ¿cierto? y por eso hoy día nos hemos denominado la descolonización del género porque seguimos estando colonizados y el concepto de machismo como tú bien lo planteaste tiene que ver con el colonizador el macho colonizador entonces a partir de eso ¿cuáles son las necesidades hoy día las solicitudes de las mujeres del gulumapo en particular y cuáles son las dificultades en las que ustedes se han visto enfrentadas en esta lucha? como a la interna de nuestro pueblo las dificultades que yo podría ver es que claro el machismo que está incerto se lleva como una práctica cultural entonces tratar de llevar un problema hacia o justificar un problema para mi a mi parecer en el ámbito cultural y justificar así muchos tipos de violencia de género o de violencia hacia la mujer que ocurren dentro de las comunidades no está bien o sea nosotros igual tenemos que ser críticas y críticos en cómo nosotros queremos llevar nuestra cultura de la manera más respetuosa posible entre nosotros mismos se supone que el mapuche habla del respeto entre los distintos seres cuando yo era chica también me enseñaron que claro no existe el machismo porque mujer y hombre son dos seres distintos que hablan del equilibrio y hombre y mujer son tan necesarios para cada tarea que se cumple dentro de la comunidad pero a la larga me di cuenta que en realidad eso en realidad no es tan así en la práctica porque suena el discurso bonito y todo la dualidad pero en realidad uno se da cuenta que puche existe un montón de violencia dentro de las mismas familias mapuches y que las mujeres seamos relegadas a tareas domésticas como la casa los hijos claro que sea una decisión no que sea una obligación ni que no sea tampoco un rol de género como nos quieren instalar entonces claro esos son como los conflictos que nosotras vemos como a la interna de nuestro pueblo porque es difícil de hacerlo entender también y obviamente los hombres los pulamien hombres no quieren tampoco dejar su su espacio de comodidad de lado entonces van a cuestionar el feminismo o van a cuestionar que las mujeres seamos capaces o queramos también liberarnos de ese tipo de opresión que igual es súper fome o sea nadie quiere estar oprimido si nosotros estamos peleando por una lucha contra un estado también tenemos que ver cómo nosotros llevamos la cosa en la casa y por otro lado como cuál era la la otra pregunta en el fondo cuáles son las solicitudes que ustedes tienen claro nuestras demandas también tienen que ver con eso o sea llevamos una demanda en contra de este estado porque de hecho muchas se cuestionaron así el año pasado se formó un encuentro de mujeres que luchan un encuentro plurinacional se levantó en Santiago donde fueron más de 1500 mujeres en ese encuentro se levantó como un programa para llevar hacia la marcha del 8 de marzo y que hemos ido trabajando durante este año también en ese pliego de demandas que fueron como claro se fueron dando desde los distintos territorios estaba también la desmilitarización de nuestros territorios de acá de la Araucanía específicamente y muchas se preguntaban pero que tienen que ver las feministas con eso porque las feministas piden la desmilitarización de los territorios claro y tiene mucho que ver o sea de partida nosotras vemos que hoy día tenemos violencia en nuestras comunidades partiendo por nuestros pulamien entre familias pero también tenemos una violencia estructural que se ejerce el estado de Chile hacia nuestro pueblo y quienes son las más vulneradas finalmente somos las mujeres mujeres nosotros hemos visto casos donde no sé pues en Ercilla en Temucuicuy llega Carabineros a tirar lacrimógenas escuelas de niños Mapuche y eso no es una cosa que surge ahora en la contingencia sino desde hace muchos años atrás y que se ha ido perpetuando con los distintos gobiernos que han habido tanto de la nueva mayoría de la concertación y de la derecha entonces no hay un ente realmente que se preocupe de llevar esta situación a un plano más como darle una solución política y claro nosotros vemos que existen también esto es un problema que nos trae porque si la mujer está llevando un problema doméstico de violencia de género no se va a atrever a denunciar a los mismos carabineros que son los que le están baleando que son los que le están tirando lacrimógenas y están ¿cómo se llama? destruyendo a su familia sus hijos sus maridos entonces ¿a quién acuden? no hay un ente institucional tampoco Cernamec no se preocupa con nadie nadie se hace cargo y las mujeres quedamos totalmente desvalidas existen muchas ñañas que tienen también a sus compañeros que están presos acá mismo en Temuco hay como 7 8 presos políticos que son mapuches y ¿quiénes son las que se quedan en sus casas con sus hijos criando a la familia? finalmente son las mujeres y sosteniendo económicamente claro y es una tarea súper ardua entonces son las mujeres invisibilizadas también las que nosotras queremos como se dice levantar sus demandas que no es apropiarse tampoco sino tratar de hacer ver esta realidad y que sí tiene que ver mucho con el programa de las demandas feministas que nosotras queremos levantar desde nuestros territorios entonces ahí hacemos como ¿por qué nos preguntaban? ¿por qué la desmilitarización de los territorios? por estas razones porque en el fondo son muchas las violencias o sea no es solamente la violencia en la interna de la relación que sería la violencia de género en las relaciones íntimas no solamente el abuso sexual también está la violencia del Estado así es entonces finalmente es como hacer visible lo invisible lo que nadie ve y tampoco lo que nadie quiere ver igual se toma un asunto súper complejo cuando nos damos cuenta que también han habido casos de mujeres mapuches presas y que han estado ahí y muchos desconocemos por ejemplo bueno la Machi Lincolnado es uno de los casos más conocidos la Machi Millaray Huichelab que hace años atrás también fue condenada y son casos de mujeres que también tuvieron que dejar a sus familias prácticamente solas y quién se hace cargo de eso o sea tenemos que ser responsables también de saber a qué instituto entre comillas queremos decirle direccionar claro está pasando esto a alguien podemos recurrir claro Erika te queremos agradecer por tu visita por fomentar dar este diálogo que consideramos y es una de nuestras líneas también como programa poder profundizar poder dar a conocer poder informar lo que sucede también y de cuáles son las nuevas líneas de acción donde tenemos que ir dirigiendo el feminismo o básicamente la violencia también estructural que vivencia la mujer mapuche pero queremos pedirte que no te vayas aún tenemos nuestra sección nuestra última sección del programa de hoy del capítulo de hoy que son nuestras recomendaciones y hoy día tenemos dos recomendaciones sí la verdad es que a partir de este tema que vamos a continuar desarrollando en un próximo programa porque creemos que es tremendamente importante la sugerencia de la semana número uno tiene que ver con una película de la cual personalmente soy fanática la voy a decir en español se llama La jinete de ballenas es una película alemana del año 2002 dirigida por Niki Caro una mujer producida por mujeres y protagonizada por mujeres la protagonista es Keisha Kastlet Ugges y es ambientada en Nueva Zelanda es sobre una tribu de Nueva Zelanda que vive entonces estas consideraciones del género en torno a poder continuar con las tradiciones entonces es muy interesante no les voy a contar nada es maravillosa súper premiada o sea no puedo mencionar todo pero fue nominada al Oscar por Mejor Actriz Mejor Reparto en el Festival de San Sebastián fue de la sección de largometraje fue al concurso y también en Sundays el premio del público a nivel internacional entonces es una película muy interesante que invitamos a ver está en internet pueden buscarla en las distintas plataformas y la segunda sugerencia que tenemos hoy es el libro lo vamos a mostrar Las venas abiertas de América Latina escrita por Eduardo Galeano este texto es un ensayo reportaje que muestra en cifras el flagelo de la colonización en el continente así que es un libro que deberíamos leer para empezar también a difundir y comentar y contextualizar también estos temas así que en todas las librerías bien para finalizar los dejamos invitados e invitadas también a seguir las redes sociales de Ciudad Pro en Spotify y Youtube y también las redes sociales de Restauracorporación en Facebook e Instagram Erika Coca te agradecemos tremendamente tu presencia creo que fuiste super clarificadora y nosotros necesitábamos también conocer desde dentro en la interna como tú dices cómo se vive el conflicto Mapuche la cuestión Mapuche el feminismo la mujer en carne propia así que te agradecemos de ser el testimonio vivo de esto que vamos a seguir desarrollando muchas gracias chicas gracias Coca nos vemos entonces en un próximo capítulo de igualdad de género en la Araucanía gracias Gracias por ver el video.